Fanfic. Naruto, nombre. Naruto Uchiha el destructor o salvador del mundo. Creador. Hakuchiya 20. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 70. Un simple peón. Kabuto caminaba por un oscuro pasillo, llevaba puesta una capucha, aunque se le podía ver el rostro, tenía la mitad del rostro con una apariencia parecida a la de una serpiente. Siguió caminando hasta que llegó a una sala muy amplia, iluminada por unas cuantas lámparas. Se acercó a un ataúd algo viejo y sonrió, tocó con su mano derecha el ataúd antes de alejarse un poco. Las cosas van a ponerse muy interesantes, sin duda esto será un gran impacto. Dijo Kabuto manteniendo su sonrisa y luego hizo un serio de mano. La tapa del ataúd cayó al suelo provocando un estruendo, un pie salió del ataúd y luego otro, el cuerpo salió por completo del ataúd, reflejando al legendario Madara Uchiha. Parece que al fin ha llegado el momento, no pensé que te tomaría mucho tiempo, Naruto. Habló Madara mientras mantenía los ojos cerrados y una sonrisa de lado. No ha sido Naruto el responsable de traerlo de vuelta, he sido yo, mi nombre es Kabuto. Mencionó sin perder la sonrisa y manteniendo un serio de mano. Madara abrió sus ojos y al ver a Kabuto y su aspecto parecido al de una serpiente, su rostro se puso serio y luego se cruzó de brazos. El Edo Tensei, por si se lo está preguntando. Comentó Kabuto provocando que Madara se viera a las manos. Así que es ese Jutsu. Habló para luego cruzarse de brazos nuevamente. ¿Quieres saber dónde se encuentra Naruto? Cuestionó manteniendo la vista en Madara. Habla. Ordenó Madara provocando que Kabuto frunciera el ceño. Quiero informarle que estoy de su lado en todo, sin embargo por propia seguridad he aumentado mi control sobre tu cuerpo. Así que es mejor colaborar, seré de gran ayuda. Aseguró Kabuto viendo como Madara mantenía ese rostro impasible. ¿Piensas que tienes el control? Inquirió y su Sharingan evolucionó a su manje Kyou, provocando nerviosismo en Kabuto, las gotas de sudor que corrían por su frente lo delataban. ¿Está cerca de aquí? ¿También estás del lado de Naruto? Preguntó desviando su mirada hacia un lado. N no, solo del tuyo. Naruto está enfrentándose al falso Madara. Informó Kabuto para luego tragar saliva. Así que la pelea de Obito y Naruto ya se está dando, sin duda será un increíble baile. Llévame allí. Volvió a ordenar Madara volviendo a su Sharingan de tres aspas. La batalla se está desatando en el Valle del Fin. Comentó Kabuto provocando que Madara lo viera. ¿Qué tan lejos estamos? Preguntó viendo como Kabuto cambiaba su rostro a uno confundido. No lo sé, creo que no lo recuerdo. Aseguró extrañado. Madara achicó los ojos viendo a Kabuto, era extraño que alguien que acaba de revivirlo con el Edo Tensei, no sepa en qué lugar está. Sabía sobre la lucha de Naruto y Obito, incluso sabía que era en el Valle del Fin, pero es incapaz de recordar dónde está. Para usar este Jutsu es necesario tener el ADN de la persona que se quiere revivir, además de que también se debe sacrificar a alguien y tener ese cuerpo, un Jutsu que va en contra del ciclo de la vida y el renacimiento. Explicó Madara provocando un asentimiento por parte de Kabuto. Fui capaz de llegar a una cueva donde se encontraba una prueba de SWATN, así también habían algunos pergaminos, pero todos estaban vacíos y unos al abrirlos se quemaron, parece ser que era algo que ocultaba el falso Madara, o tal vez eran de Naruto. Declaró Kabuto sonando algo confundido, cosa que fue notada por Madara. Ya veo, entonces iremos al Valle del Fin. Dijo Madara caminando por el oscuro pasillo. Kabuto iba detrás de él, mantenía el sello de mano y su rostro serio, debía estar alerta a cualquier movimiento por parte de Madara. Sin duda para él fue una gran coincidencia encontrar esa cueva, era incapaz de recordar cómo llegó allí, solo puede recordar que caminó y caminó sin nada en mente hasta llegar a ese lugar, era como si por un momento su cuerpo lo estuviera llevando a ese lugar. Suspiró y luego salieron de la cueva. Así que Valle del Fin. Cuestionó Madara dando de la espalda a Kabuto. Si, allí están enfrentándose, quisiera saber, ¿cuál es su vínculo con Naruto? Regresó otra pregunta Kabuto y Madara simplemente se cruzó de brazos. ¿Cómo sabes que se están enfrentando en el Valle del Fin? Preguntó ignorando el cuestionamiento de Kabuto, lo que provocó que este frunciera el ceño. Supongo que es un nuevo don, no tengo claro cuando obtuve esa información, pero en mi mente estoy seguro de que se están enfrentando allí. Respondió y luego se detuvo alarmado al ver que Madara lo había hecho. Están cerca. Aseguró antes de caminar con dirección hacia la izquierda. Kabuto empezó a seguir a Madara, decidió tomar distancias. Sabía que tenía control sobre Madara, pero aún así, solo para estar seguro, era mejor prevenir cualquier movimiento. ¿Sigues teniendo el control? Preguntó de pronto Madara sin dejar de caminar ni ver a Kabuto. Sí, totalmente, aunque ya te dije que estoy de tu lado. Contestó con una nerviosa sonrisa. Los dos siguieron avanzando en completo silencio, solo se escuchaba el sonido de la armadura de Madara, acompañado de un fuerte viento. Subieron una alta colina y allí Madara respirando antes de desviar su vista hacia un lado. Por allí. Habló prácticamente con él mismo, antes de caminar y adentrarse en un bosque, Kabuto solo lo seguía, sin comentar nada y manteniendo su fija vista en él. ¿Y cuál es el plan del gran Uchiha Madara? Interrogó manteniendo su distancia. Madara no respondió, simplemente siguió caminando. Los dos siguieron avanzando hasta que salieron del bosque, de forma inmediata se vieron las grandes estatuas de Madara y Asidama, en ese instante escucharon un fuerte estruendo. Kabuto vio como rápidamente Madara subió a la cima de la estatua de Asidama, luego de unos segundos lo hizo él, aún manteniendo su sello de mano. El lugar era el claro testigo del gran combate que se había desatado, había vapor que cubría una parte del lugar, las aguas se sacudían, y habían escombros por todas partes. Madara volvió a cruzarse de brazos observando el lugar, y Kabuto que permanecía detrás de él un poco alejado, miraba impresionado el campo de batalla. Él había sido testigo del poder de Naruto, pero algo dentro de él siempre le hacía pensar que Naruto escondía todo su poder, a pesar de haberse enfrentado a Orochimaru, un débil Orochimaru cierto, pero no dejaba de ser impresionante. En ese momento Kabuto logró ver los cuerpos de Naruto y Obito, estaban los dos tendidos en el suelo. Aunque le pareció extraño ver que ambos cuerpos estaban rodeados de algo que él no podía descifrar. Parece que la batalla acabó, ¿qué sigue? Preguntó dirigiéndose a un Madara que tenía una sonrisa y luego hizo un sello de mano. Yo siempre tengo el control. Habló Madara preocupando a Kabuto que hizo un sello de mano, pero no le sirvió. Rinne Tensei no Jutsu. En ese momento el cuerpo de Madara empezó a desprender humo, las rayas que tenía en su rostro desaparecieron, provocando que su sonrisa se ampliara más. Sin embargo en ese mismo instante en que las rayas de su rostro desaparecieron, sus ojos como si se tratase de ventanas, se rompieron y se desvanecieron, dejándolos sin ojos. La sonrisa se borró de su rostro. Kabuto mantenía aún su sello de mano, pero había perdido el control sobre el cuerpo de Madara, empezó a retroceder, pero en ese momento vio que sus pies fueron atrapados por algo blanco, que rápidamente subió por su cuerpo hasta cubrirlo por completo, lo único que se podía ver era su rostro. Kabuto sintió como perdía chakra. La cabeza de Zetsu apareció en su hombro. El Rinnegan lo tiene Obito. Informó dirigiéndose a Madara. Madara saltó y cayó sobre el agua, corrió hasta llegar a los cuerpos de Naruto y Obito. El Rinnegan está aquí. Habló la siniestra voz de Zetsu negro. Corriendo a gran rapidez por el bosque iban Karin y Suigetsu. Ella se detuvo y Suigetsu también lo hizo. ¿Qué? ¿Dónde está? Preguntó tomando la Kubikirib 8. Son cuatro chakras, y también está el de ese sujeto blanco, será mejor ir prevenidos. Sugirió viendo como Suigetsu sonreía. Tú haz eso, yo iré de cara. Aseguró sonriente y recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de Karin. Idiota. Tengo un plan. Madara se acercó y levantó del cuello a Obito, quien solo lo miraba totalmente desconcertado. De un momento a otro Madara le sacó el Rinnegan a Obito y luego lo lanzó haciendo que se estrellara contra una roca y cayera al suelo, solo se pudo escuchar los quejidos de dolor de Obito, sin embargo Zetsu negro aún permanecía en su cuerpo. Madara se puso el Rinnegan en su ojo izquierdo, lo abrió y sonrió. Naruto que sentía que cada segundo que pasaba perdía más y más chakra, solo veía atónito, frente a él se encontraba su abuelo, la persona que él había traicionado, ahora estaba de regreso. El torso del Susanoo rodeó a Madara, y luego se formó una espada en la mano derecha del Susanoo. Madara se acercó a un débil y desconcertado Obito. Pensaste elaborar tú solo el plan de Tsukuyumi, querías volver a ver a esa chica, ni siquiera fuiste capaz de eliminar el serio maldito que puse en tu corazón. Comentó Madara manteniendo una sonrisa. Lo hubiera logrado, estuve cerca de eliminarlo. Aseguró Obito tratando de levantarse, sin embargo no tenía el control sobre su cuerpo. No importa que hubiera pasado, al final todo fue como yo lo planeé. Su sonrisa se amplió y luego vio a Naruto. Esta es mi carta de triunfo, me aseguré de que este combate se realizara. Mira a Obito. Tú reunías a los Bijus, Naruto te perseguía para matarte. Sabía que llegarían a este punto, la probabilidad estaba en tres diferentes casos. Mencionó desconcertando a Obito y a Naruto. Tú usabas el Rinnegan para luchar contra Naruto. El otro era que mientras ustedes luchaban, Zetsu iría por Nagato, y el último es al que no quería llegar y me satisface que no haya sido así. ¿Cuál es el último? Preguntó Naruto provocando que Madara lo viera. Que tú despertarás el Rinnegan para luego sacrificarte y revivir a tu abuelo. Respondió Zetsu Blanco en lugar de Madara quien volvió su vista a Obito. Naruto no dijo nada, sus ojos solo permanecieron fijos en Madara. Al final su abuelo siempre pensaba sacrificarlo, en ese instante el manje Kyo se activó en ambos ojos de Naruto. Madara. Se enfadó. Exclamó Zetsu Blanco. El torso del Susanoo rodeó a Naruto que rápidamente se puso de pie, el cuerpo de Zetsu que lo rodeaba se derritió, debido al humo que desprendía el Susanoo, y que rodeaba a Naruto. Madara no miró a Naruto, su mirada estaba directa en Obito. Tú también te rebelaste contra mí, es aún más decepcionante. Dijo Madara desilusionado para luego hacer sellos de mano a gran rapidez. Pensaba sacrificarme, es el mismo sentimiento. Contestó Naruto apretando los puños. El Susanoo de Naruto trató de golpear al de Madara, sin embargo el brazo del Susanoo de Naruto fue atrapado por unas grandes ramas, que luego lo rodearon por completo. Naruto trataba de mover su Susanoo, pero las ramas lo retenían fuertemente. De pronto volvió a él, ese fuerte dolor de cabeza que lo hizo caer de rodillas, Naruto se tapó la boca y dirigió su otra mano a su pecho, el Susanoo desapareció y las ramas se enterraron en el suelo. Madara se giró para ver a Naruto, se sorprendió al ver que en la mano de Naruto que cubría su boca, había sangre. Naruto escupió sangre y luego se llevó ambas manos a la cabeza, en ese momento cayó de cara al suelo. Madara solo lo vio por un momento antes de girarse hacia Obito. Hubiera sido una mejor opción quitarte el sello de la forma en que ella lo hizo. Mencionó Madara con una sonrisa dejando atónito a Obito. ¿Ella? Inquirió sin salir de su estado de shock. Si, convertía a esa chica en la Hinchuriki del Zambi para que destruyera Konoha, sin embargo ella eligió morir para impedir eso, todo fue parte de mi plan para traerte a la oscuridad, como era que se llamaba, Rin. Reveló Madara y el cuerpo de Obito comenzó a temblar. A la mente de Obito vino ese recuerdo, esa trágica escena, ver a Rin siendo atravesada por el Jutsu de Kakashi. Todo este tiempo, fue parte del plan de Madara. ¡Maldito! Exclamó Obito y la sonrisa de Madara se amplió más. Siempre fuiste mi peón, todo salió como yo lo tenía planeado. Confesó y luego la espada atravesó el pecho de Obito, en ese momento Zetsu dejó su cuerpo. Eres tan ingenuo Obito, como no pudiste darte cuenta, ja, ja, ja. Obito escupió sangre y su vista se dirigió hacia el cielo, la imagen de Rin sonriendo resplandecía en aquel oscuro cielo, la espada del Susanoo desapareció y luego Obito cayó al suelo, su ojo empezaba a cerrarse mientras observaba a un inconsciente Naruto. Tú tampoco podrás cambiar al mundo, me pregunto, ¿cómo pensabas cambiarlo? Pensó Obito antes de que su ojo se cerrara completamente. Y ahora. Dijo Madara girándose hacia Naruto. Lo vio por unos segundos y luego hizo desaparecer a su Susanoo, también observó la sangre que Naruto había escupido, podría ser debido a las heridas, pero, para él era obvio que Naruto estaba pagando el precio por usar el manje Kyou, pero aún así le parecía extraño, pues Naruto no solo tiene las células de Asirama, sino que también es un Uzumaki. ¿Vas a matarlo? Preguntó Zetsu Blanco que salió del suelo, justo al lado de Madara. Justo en ese momento unas manos que salieron del agua tomaron las piernas de Naruto y lo arrastraron al agua, tanto Madara como Zetsu se sorprendieron, Zetsu Negro salió del suelo parándose al otro lado de Madara. Del otro lado de la orilla salió Suijetsu del agua cargando a Naruto en su espalda, sin ver hacia atrás solo corrió adentrándose en el bosque. ¿Lo dejarás escapar? Cuestionó Zetsu Blanco viendo el impasible rostro de Madara. Lo que me importa ahora es tener de regreso mi otro Rinnegan. Respondió para luego girarse hacia el cuerpo de Obito, sin embargo se sorprendió al ver que no estaba allí. ¿En qué momento? Se preguntó Zetsu Negro al girarse también y no ver el cuerpo de Obito. ¿Quieres saber algo más? El otro sujeto también escapó, Kabuto. Así es como se llamaba. Informó Zetsu Blanco para luego sonreír. No importa, en ese estado Naruto es incapaz de hacer nada. Llévame hacia donde está mi otro Rinnegan. Yo terminaré con el plan. Aseguró para luego empezar a caminar, seguido de los dos Zetsus. Corriendo a través del bosque, con el cuerpo de Obito en su espalda, iba Karin que tenía un rostro que reflejaba una clara molestia. ¡Qué brillante plan Karin! Esto me lo pagará ese idiota de Zetsu. Pensó mientras seguía avanzando con dificultad, debido a ir cargando el cuerpo de Obito. Fin del capítulo. ¡Suscríbete al canal!